¿Cuál es el vínculo del clan Quispe Palomino con Sendero Luminoso? ¿Si es que debemos llamarlo Sendero Luminoso o es un grupo narcoterrorista? ¿Ambos están vinculados con Abimel Guzmán? Bien, lo que tenemos ahora son estos remanentes que quedaron del terrorismo senderista y que sus últimos líderes históricos, que inclusive está en ese famoso video que se encuentra en una residencia donde está la plana mayor de Sendero Luminoso, estaba Feliciano y estaba Artemio, que a Artemio lo hemos capturado, me parece que ha sido el año pasado, ¿no? Febrero de este año. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que ha quedado acá son remanentes de esa organización terrorista con armas y con una influencia económica muy fuerte del narcotráfico. Ellos, o por lo menos así lo dicen, se creen una variante de Sendero Luminoso. Pero al margen de las disquisiciones, que eso normalmente vamos a dejarle esa carnecita para los opinólogos y los pseudo-senderólogos, lo importante es que es un movimiento terrorista. Un movimiento terrorista donde está muy ligado a actividades del narcotráfico. En la década de los 90, la década de los 80, 90, Sendero Luminoso subordinaba a las actividades ilícitas que había en las zonas como en el Alto Guayaga, vale decir, narcotráfico, etc. Estos remanentes viven en gran medida del narcotráfico. Entonces, lo que tenemos es una organización terrorista que, gracias a la pasividad del Estado, que en las últimas décadas asumió una política de status quo, es decir, nosotros no entramos en esta zona y ustedes no pasan el río, que el río nos divida, se ha ido permitiendo que esta organización vaya tomando el control de familias que viven de todas maneras en las zonas. De tal manera que capturan a sus hijos, los reclutan desde niños, les roban su infancia y obligan a las familias a apoyar directa o indirectamente a esta organización porque ahí está su hijo. Entonces, son familias humildes que viven en el campo donde justamente no hubo gobierno que se preocupara en estar presente allí y le roban a su hijo. Entonces, obviamente esas familias viven coaccionadas, cooptadas, y chantajeadas porque solo los amarra la tierra. ¿A dónde se van a ir si ellos no tienen nada más que la tierra? Entonces, esta organización terrorista le dice, si no están de acuerdo, se van, pero se van con lo que pueden llevar cargados en la mano, no se van a llevar la tierra. Entonces, viven esclavizadas allí por esta organización terrorista que les quita a sus hijos y de esa manera los obliga a que colaboren con ellos, que les den alimento, que les den información si pasa una patrulla militar y si minan una carretera, un sendero, que no les avisen a los soldados porque si no, les matan a sus hijos. Esa es una realidad que no podemos nosotros dejar de denunciarla y combatirla. Por eso hemos recuperado a estos niños. Y también tenemos que trabajar con los alcaldes, porque muchos alcaldes de esas zonas también son amedrentados, intimidados, chantajeados, inclusive presionados para que ellos de la plata de su municipio estén comprándoles habituallamiento a estas organizaciones. Eso es justamente lo que hemos encontrado nosotros. Así estaban las cosas, eso es lo que hemos encontrado y eso es lo que estamos cambiando a través de una nueva estrategia, llevando realmente al Estado allí, colocando más bases contra terroristas y realizando operaciones quirúrgicas, obviamente con el apoyo de lo que es inteligencia y dándoles oportunidades a la gente. Porque si vamos a permitir, como se permitió en el pasado, que esta organización terrorista comience a robar a los niños, entonces lo que están ellos haciendo por omisión del Estado es preparar futuros cuadros a los cuales les están lavando la cabeza con ideologías de carácter terroristas y que atentan contra el interés nacional. Lucien. Buenos días, señor presidente. Quiero regresar a la pregunta de la colega sobre APEC y TPP y Alianza del Pacífico. A Lucien Chauvin. Perdón, puedes repetir, no te había escuchado. Déjame un ratito contestar. ¿Quieres? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Lucien Chauvin de la revista The Economist. Quiero regresar a la pregunta sobre APEC, TPP y Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico ahora tiene cuatro socios, pero hay pedidos de ingreso de países que ya no son, que ya no tienen Costa Pacífico, que son Uruguay y Paraguay. Y también tiene como socios adherentes Canadá, Panamá y Costa Rica. ¿Cuál es su visión de esta Alianza del Pacífico? ¿Puede ser un bloque económico de toda América Latina? ¿Puede ser, por ejemplo, algo que asume UNASUR como parte de las negociaciones entre los países de la región? Muchas gracias. La Alianza del Pacífico, que hoy día tiene cuatro socios importantes, México, Colombia, Chile y Perú, es un bloque fundamentalmente económico comercial, no es ideológico. En segundo lugar, hay interés de diversos países que no tienen Costa del Pacífico, costa en el Pacífico, de pertenecer a esta Alianza. Usted bien lo ha dicho, Canadá es uno de ellos, y ya se ha sido incorporado en su condición de observador, al igual que Uruguay, que tampoco tiene Costa del Pacífico. Para nosotros es importante señalar que el bloque hoy día que engloba América del Sur es UNASUR, en el cual hoy día el Perú tiene la presidencia pro-témpore. Y ese bloque, lo que nosotros queremos es que el gran marco de todos estos acuerdos regionales sea justamente UNASUR, que permita dentro del marco de UNASUR establecer una mejor relación entre la CAM, Mercosur, el ALBA, Alianza del Pacífico, etc. Eso es lo que queremos nosotros. Buenos días, señor presidente. Carlos Salazar, de Associated Press. Yo quería preguntarle por la figura de la primera dama, Nadine Heredia, que últimamente está dando mucho que hablar. Cada día se ve que ella adquiere más protagonismo en el gobierno, en la política, con sus declaraciones, y hay gente que dice que actúa como una especie de presidenta paralela. Mi pregunta es por qué ella tiene más visibilidad y protagonismo en los diferentes actos públicos que los propios ministros, que son funcionarios de Estado. ¿Usted respalda plenamente ese desempeño de la primera dama? ¿Se siente cómodo con él? Gracias. ¿Por qué ella tiene más protagonismo y visibilidad que los propios ministros en los diferentes actos públicos? ¿Y si siente cómodo usted con ese desempeño de la primera dama? ¿Lo respalda plenamente? Vamos a ver. Primero, no hay ningún co-gobierno en el Perú. El pueblo peruano me eligió a mí como presidente. En segundo lugar, yo gobierno con mi primer ministro y mis ministros de Estado y cada uno de ellos asume la responsabilidad de su sector en lo que hagan o dejen de hacer. Esa es mi forma de gobernar. Nadine, mi esposa, como mujer y como madre, tiene mucha sensibilidad en los temas de la lucha contra la desnutrición infantil, en la defensa de las poblaciones vulnerables y entre ellas está la mujer, particularmente la mujer del Ande, la mujer del interior del país. Y eso me parece bien. Yo respaldo el trabajo que hace Nadine como primera dama. Y lo hace sin costo alguno para el Estado. En tercer lugar, el protagonismo, el respaldo que tiene ella en la población, que es incuestionable, es algo que no viene solamente de ahora. Porque si ustedes hacen memoria, Nadine viene trabajando a mi lado, trabajamos juntos como familia, desde que ingresamos a la política. Y no es recién en el 2011 que hemos ingresado a la política, es desde el año 2005. Y me ha acompañado, antes inclusive de que tenga el cargo de primera dama, me ha acompañado por todo el Perú. El Perú ha recorrido conmigo el país y es una mujer muy sensible, como todas las mujeres del Perú. Y yo lamento que de repente en la clase política hayan ciertos sectores que tengan un pensamiento machista y que quieran ver a la mujer relegada a un plano doméstico subalterno. Yo no acepto esto. Yo creo que hay que darle valor y oportunidad a la mujer peruana. Gracias.